buenos días amigos y suscriptores de youtube el iphone x necesita protección es lo más importante de este dispositivo es protegerlo y para eso bangu me ha mandado una caja completa para que yo decida aunque ya yo tengo uno aquí le voy a decir por qué decidí por este pero me mandó una caja completa para que yo le muestre a ustedes los diferentes tipos que hay el precio todos cuestan entre 13 dólares y 7 dólares son bien si son bien baratos y concha ya que tú gastaste mil dólares por un teléfono no es bien frágil exactamente de cristal y bueno para que se motive vamos a mostrarle varias fotos de los dispositivos que que se han roto por eso tenemos una mega caja aquí con diferentes productos saquen los saquen los vamos a comenzar un unboxing gigante aquí bueno vamos a ir sacando mientras mientras yo lo voy a ir le vamos a ir mostrando algunos especiales porque en verdad son muchos para servir muy largo no imposible pero también muy recomendado es tener como se llama esto gabriel glass protector de pantalla de pantalla yo el mío ya le puse un protector desde que llegaron los cobre le puse un protector de pantalla y le puse un cover que me gusta mucho pero este vino con con esta raya aquí que no sé qué es pero lo importante es que te protege el dispositivo vamos a ver aquí tenemos a nuestro gabriel organizando mira esto protectores 5 de para la gente que no sabe Gabriel que quiere decir 5 de ese es más de 3 de o sea más real no mentira es como que 5 es por las capas y hasta donde yo yo estuve investigando ahí de 3d 2d 5d así más o menos como lo hace gorila glass pero con capas capas para la pantalla yo creo que no caben todos no no todos definitivamente no caben ahí pero ahí tienen la colección y tenemos los clones aquí para probarlo también para ir ganando tiempo no hay tanto presupuesto para mostrarles 25 iphone no imagínate no es como si fuera un canal de inglés tal vez la promírate el mío sin estar roto a ver a ver a ver a ver este es mi favorito señores es este yo creo que hay este es negro como el de whatsapp mira eso déjame ponerle está aquí a ver el negro no este me gusta más aunque creo que me gusta el gris porque hay que combinarlo me entienden que hay que el estilo no se puede perder gris con blanco sí pero el blanco pegues con rosado que blanco es blanco es si viniera este en rojo yo me quedaría wow pero mira qué diferente señor hay que protegerlo mira ya cuando el dispositivo y tiene una protección a ti no te importa que se caiga mira eso ve lo protege porque no le por por esto o sea debido a esta parte de aquí no toca la pantalla me entiende los golpes así no tocan la pantalla aunque también le puse un protector de pantalla y específicamente este cover no necesita un protector en la parte de atrás porque viene viene de esa parte de esa forma pero también hay uno bueno aquí que yo quería de verdad mostrarles porque este es doble trae tanto en la parte de adelante como en la parte o sea viene completo y por la presentación está buena mira trae aquí el kit como los pañitos y eso para ponerlo si ya que está dividido con la parte de las micas o la como o sea son como le dicen pero mira esto es mira este en blanco pero y ese como lo protege son un cobresos es como como los skin pero estos son miras son como de cristal tú es wow entonces se lo pones atrás como se llama este y este ya tengo como se llama es que es de pausa pero las vencen de ser un vez son premium maker igual son glasfin ser de base igual pero mira este cubre el noche también te protege esa con los espacios del noche te lo hace en blanco por lo menos tú que tienes el iphone x de mujer digo en blanco tú se lo pones aquí en blanco en la parte de la que se va a combinar exacto te va a combinar con el teléfono porque eso es lo que yo critico del blanco amigo hermano a mí me gusta así o sea dos colores como dos colores tú ves aquí para limpiarlo y hacerle hacerle la prueba nosotros le vamos a poner este hay varios de mira mira este este más premium este es leather apple iphone x vamos a ver lo que lo que vamos a ponerlo todo aquí debajo en la descripción usted puede ir y verlo pero mira este de leer el papá le del case miren señores miren eso el case y todo se siente el el leather sea y mira parecido como el de apple no porque se abre y tiene para hacer y este yo creo que máximo cuesta unos 10 dólares o 13 dólares donde está uno de los que hay otro de leather también vamos a poner este con aquí para que vean que si le queda mira eso y en verdad se siente todavía más pequeño que este sí porque este es más robusto exacto más ancho fíjate que por aquí tiene lo que son los los botones de volumen y tiene su apertura por aquí para el botón power espérate y para el tarjetivo de ello este no abre vamos a ponerle una a ver si hay algún funcionamiento al cerrarlo porque el de apodo es supuestamente carísimo por eso vamos a ver si se cierra pero es imantado como imantado no 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 ok como carterita pues exacto pero se ve bien guau pero se ve y se siente lindo clásico yo creo que voy a quedar con uno de leather también y hay otros que son dobles también como éste que son como los clases pero es todavía más rojo es más 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 para caídas y todo depende del estilo que le guste a la persona me entiende es lo bueno de tener opciones aquí me entiende tú ahí puedes vemos leather de doble cara lo favorito mío que son lo que tienen esta cosa atrás para sostenerlo a mí me encanta esto sea mi iphone 6s este no me lo va a creer pero tengo dos años con el mismo cover simplemente por esto porque me gusta este agarradero aquí y el leder se siente muy este es igual de grueso pero éste tiene como un acabado así mármol que dicen por él por él por el color pero mira por lo menos para el blanco como cerámica me entiende por lo ponlo a ver si tú se lo pones aquí es de goma por fuera pero mira ya lo que bien ese me gusta como queda mira a ver este ya para para terminar porque ya hay con la forma mira hay varios de leder pero mira también pero con el gancho de atrás el gancho me encanta papá pero ese gancho si no lo he visto yo soy diferente ese gancho es para tarjetas no esto lo ponen ahí para que se agarre no pero es para tarjetas ah no si trae una abertura ahí para meter una tarjeta pero también para agarrarlo así mete el dedo pon eso lo lleve guau pero mira lo que queda bien no como que uno a veces piensa que por ser chinos ok queda mal va a quedar mal o sea son muchos son muchos los diseños que tenemos aquí realmente quisimos mostrarle por lo menos uno de cada uno de leder uno doble abre esto uno rústica este este es doble también mira mire ese rojo loco rojo loco mire ese rojo yo creo que las mujeres son la que la que más usan así lo que tienen el agarradero de cartera verdad como que una opción más para las damas este es negro con el agarrador en la parte de atrás aunque ya lo puse aquí está quedando muy bien pero bonito si ese transar claro no es muy muy masculino pero que no tú crees que no por el dorado no no sino que se ve más como como de señorita así como vamos a dejar los nombres aquí debajo yo quiero que ustedes me digan si usted se compró uno cual usted se compró de lo que es de lo que le mostramos aquí yo no sé en verdad por cuál decidir me porque tal vez se mira ese mira cómo se va a ver en el negro negro todo completo me gusta a mí el transparente por eso me entiende para que se vea el dispositivo y para los fanáticos de la manzana que se vea la manzanita también mira así queda este o sea yo no sé si se ve como que muy más masculino pero creo que se me encanta se ve muy bonito porque a mí me llama tanto lo femenino porque a ti se a veces se te moja la canoa pero a esto se le ve bonito una mujer realmente se le pone a ver se le bonito una mujer este otro me gusta mucho negro por el color negro y por esta cosita aquí bonito que para usarlo también mira otro otro de tarjetas mira ese para qué funciona para ponerlo así para ver algo y para agarrarlo entiendes como que o parte si tiene imán si ese sí cuál es pero este es como no es de leather como el que mostramos pero también viene para las tarjetas aquí ves pero éste no tiene imán porque si el imán si tiene lo que yo digo es si se apagan o no pero bueno ya señores han visto varios de los covers muy recomendado en verdad también venden protectores de pantalla también muy recomendado cuide su inversión yo imagino que la mayoría de gente desde que lo compra ya ya muchos pero yo voy a tener unos tres de estos para mí uso para ya poderlo tú sabes cambiarlo voy a salir depende vengo a trabajar es un cover voy a salir de noche uso uno de leather sabe pendiendo de la situación tú me entiendes que cuál cuál te gusta más de nofix vaca vaca entra y miren quién tenemos aquí señores una viga esta bonita esta bonita está bonito está bonito no es que le di a gabo para negro está chido este que es así como el patajero también espérate entrale ese y por acá vio puede ser también uno de estos es que yo soy muy clásico así es que a mí me gusta el de uso rudo porque porque tú eres rudo yo soy rudo y tú le gustan coquetos porque es coquetas ya yo entiendo el activo y el de la gente aquí en vivo si tuvo estar en la próxima entrega del tequila en el canal de blog ya recibimos el primer tequila ya dice la gente ahí y despide el cierre va va vamos a hacerlo le doy nada más que necesitamos voy a voy a poner voy a ponerme exigente necesitamos una intravenosa porque no estando suerte a la noche no necesitamos quiero quiero que prueben hay un tequila que últimamente estaba tomando no mucho pero estaba tomando que se llama maestro doble maestro es un tequila claro wey blanco es de dónde es de qué es la verdad la verdad no tengo idea la verdad para que te he hecho mentiras si una ciudad es el tober usted no puede mandar uno también pero la dirección aquí abajo pero el tequila me gustó porque no sé no sabe tan feo te pones bien y no te da cruda siempre del canal de tecnología señores al canal personal a ver el próximo vídeo de los tequilas bailar que está así está bonito entonces todo para este vídeo se ve usted una manita arriba marcia no tec cierra sección